Contesta, Ruso Ruso, Ruso, ya voy para tu casa Pero creo que estamos en peligro Me venían siguiendo, aunque ya los perdí Pero ya voy en camino, ¿oíste? Victoria, es que... ¿Qué? ¿Qué te pasa, Ruso? ¿Qué tienes? Es que... Nada, nada, aquí te veo Ok, bye Déjala en paz, hermano Victoria es solo una niña Una niña que me delató y me metió en prisión Tiene que pagar por lo que hizo Veo que estar encerrado No te sirvió de nada Pensé que con tanto tiempo para pensar las cosas Cambiarías ¿Cambiar yo? Cambiaste tú No sé cómo me juzgas si tú también eras un criminal Sí, pero yo sería incapaz de traicionar a mi propia familia Por dinero Yo no los traicioné Ustedes me traicionaron a mí Dejaron que esa niñita acabara con mi futuro Y con mi vida ¿Cuál vida, Sergey? ¿Preferiste tus cochinos negocios sobre nuestra familia? No tenías a nadie Te quedaste solo Ustedes me dejaron solo Yo tenía visión Ambición Metas Pero no quisieron ver mi potencial Quisieron frenarme porque me tenían envidia ¡Éramos tu familia! Hermano Ustedes no son nada para mí Suso ¿Y qué crees? Al parecer ya llegó mi víctima No sabes dónde te mete ser gay Victoria te va a descubrir No, no lo hará Porque voy a ser tú Es la ventaja de ser gemelos Ahora yo seré el ruso No te atrevas ¿Cómo me veo? Dame tus manos Ya voy, Victoria ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di ¡Uno solo! ¡Bola de inútiles! Carol Se les escapó, Josué Se les fue No, pero usted me dijo Ya lo sé, ya lo sé Yo dije que la mantendría a salvo Pero no lo logré Supongo que ya no soy como antes Odio admitirlo Pero ya estoy vieja para estas andadas No, señora Carol No diga eso ¡Eh, eh, eh! Señorita Bueno, señorita Carol No, ¿sabes qué? Si tienes razón Soy una señora vieja Casada, anciana Que ya no tiene potencial No pude ni siquiera Proteger a mi nieta No diga tonterías, Carol Usted es joven aún Es valiente Inteligente Bella No he conocido una persona Más admirable Que usted ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué Gracias Voy a encontrar a mi nieta Y la voy a poner a salvo Porque pude haber salido del barrio Pero el barrio no salió de mí Muy bien Avísale a mi gente Absolutamente toda Que los quiero a todos de vuelta Tenemos una última misión que hacer Con todo respeto Señorita Carol La mayoría de su gente Ya no se encuentra en condiciones Para esto La mayoría tiene mal a la rodilla O la asiática Pero podemos usar la gente de Victoria Sí, sí, excelente Avísale a mi gente La que quede medio decente Y a la gente de Victoria Excelente, señora Carol Estoy muy orgulloso de usted Abuela ¿Qué está pasando? Nada, mijo Que ahora sí estoy de regreso Y que Josué está enamorado de mí ¿Eh? No, no Mi intención no era No te preocupes, Josué Yo sé que es mero platónico Soy casada No, pero yo no ¡En marcha! A por mi nieta Hola, Victoria ¿Pasa? ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo Tú siempre con tus chistes Bueno, vamos al punto Los dos sabemos que tu hermano anda suelto Y es demasiado peligroso Tenemos que encerrarlo otra vez ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo Con él ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí ¿Por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso ¿La vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? ¿Tú bien sabes por qué me metí en esto? Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso Y no lo haré Acuérdate tú solo Además, ni siquiera lo hice por mí Tu hermano para mí es irrelevante ¿Ah, sí? Porque la verdad La última vez peleó muy bien ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando Hay que darle en su punto débil Tengo un plan ¡Victoria! ¡No digas nada! ¡Es Serguei! ¡No soy yo! ¿Escuchaste eso? Eh, no, no Son mis perros Son mis perros ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí Ya sabes Los negocios La ambición Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él Y quedamos en un lugar para pagarle Y cuando menos se lo esperes ¡Pum! Le caemos en manada Además, ya sabes que es medio tonto ¡Claro que no lo es! Ruso, ¿qué te pasa? Digo, claro que no lo es Porque claro que no es tan fácil Es un hombre muy inteligente Y peligroso Podría darse cuenta Por eso tenemos que tener mucho cuidado Hay que elaborar un buen plan Trae lápiz y papel Voy, voy Ahora vengo ¡Victoria, corre! Que no soy yo Es mi gemelo Serguei ¡Corre! Otra vez esos perros Un momento El ruso es alérgico a los perros Hay que darle en su punto débil Yo no tengo punto débil Pero tú sí Meterte donde no te importa Ya te tengo, Victoria Sotolongo Ahora vas a saber lo que yo sufrí ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir Cuál fueron tus motivos Para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo Para meterte en mis negocios? Ya te dije Que no te voy a decir nada ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible Yo ocupé todos los métodos posibles Para hacerte hablar Y nada ¡Eres de hierro! ¿Qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible Que después de la paliza Que te acabo de dar Te estés preocupando Por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto De al lado encerrado Pero no te preocupes, Victoria Yo jamás lastimaría a mi familia ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia Déjalo ir ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas Por qué aceptaste Acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso ¿De qué te rías? Éxitoso Eras un don nadie Los demás criminales Solo te usaban Para su conveniencia ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien Que viene por ti ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío Hola, Antonella ¿Cómo estás? No te esperaba Qué gusto verte ¿Qué haces por acá? Pues, vine a traerte una malteada Muchas gracias, sobrina Mmm, está deliciosa Ahora sí Vamos al punto, Serguei Sí, di... ¿Serguei? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa ¿Para qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros Intolerante a la lactosa ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria No, yo no quiero a Victoria Yo tengo a Victoria ¿En serio? ¿Y si dices una sola palabra? ¿Te vas a tener que unir con ella? ¿Decir algo? Yo odio a Victoria Solo quiero acabar con ella ¿En serio? Ella me robó a mi hermano Luego me quitó mi vida Todo A mí también, lo mismo Entonces estamos de acuerdo En que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz Al fin alguien con mis genes Al fin alguien me entiende Tú definitivamente saliste a mí Bueno, no hay tiempo que perder Acabemos con ella de una vez Gracias por ver el video